Y una mujer de 33 años prefirió parir con una partera empírica a ir en este caso a un hospital regional. Cinco hijos deja huérfanos y una pequeña. La recién nacida de unos 4,2 kilos se encuentra internada en pediatría del Hospital Regional de Coronel Oviedo en condiciones normales de salud. La mujer, madre soltera, deja seis huérfanos, cinco varones y una nena. De acuerdo a datos proveídos por familiares de la mujer, Francisca Velázquez, de 33 años, prefirió contratar el servicio de Doña Lola, una partera del asentamiento Arroyo Norte, lugar donde se registró esta triste historia que golpea fuertemente a seis menores que quedan sin la madre, bajo la custodia de tías y madrinas, todas vecinas del lugar. Preliminarmente, se sabe que Francisca nunca registró parto en centros asistenciales, por una cuestión cultural, siempre prefirió estar bajo los cuidados de la partera empírica del asentamiento, a pesar de que, esta vez, el embarazo fue monitoreado por profesionales de la salud que indicaron los riesgos que corría. El parto se registró alrededor de las cuatro de la madrugada y el deceso cerca de las siete horas, de la mañana del pasado viernes. Minutos después, llegó la ambulancia en la vivienda, y en la misma fue trasladada a la beba recién nacida hasta el Hospital Regional de Coronel Oviedo, donde se encuentra internada por problemas de infección, pero fuera de peligro. ¿Cuál es la noticia con mi hermanita en el hospital? Son seis niños que se quedan sin su madre, son huérfanos, y necesitan de todo. Necesitan de todo, nosotros, a través de unos amigos, estamos haciendo todo lo que podamos, pero necesitan de la solidaridad, de la gente. Necesitan del cercado, necesitan ropa, frazada, comida, todo.